Como parte de su proyecto para generar un distrito joven, el gobierno de la RETA pretende avanzar sobre la Reserva de Costanera Norte, construyendo bares, entre otras edificaciones. La zona donde quieren construir los bares, el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, está considerada en el plan de manejo que se acordó como una zona intangible. Lo cual quiere decir que no se puede construir, sin embargo ya deforestaron todo con máquinas pesadas que dejaron todo aplanado. Los docentes defendemos la Reserva porque en la Reserva se enseña. Todos los años hacemos estudios de biodiversidad de artrópodos y aves. En la Reserva Ecológica habitan gran cantidad y variedad de especies de plantas, de insectos, de aves, de mamíferos. Y además se realizan numerosas actividades de investigación y de educación. Este espacio verde no puede ser reemplazado por cemento. De concretarse esta iniciativa sería perjudicial por el impacto ambiental que generaría y además implicaría un avance en la privatización de las tierras. Este avance sobre la Reserva es una muestra más de cómo el gobierno de la RETA privatiza los espacios públicos de la ciudad. Desde AG de Sactas nos pronunciamos enfáticamente en contra de los negociados inmobiliarios con la Reserva Costanera Norte. Llamamos a docentes y estudiantes a defenderla porque en la Reserva se educa y se investiga.